¡Sale, vale! ¡Ándale pues! Vamos a entregarles por ahí esa canción que nos solicitaron, se llama Media Vida. ¡Claro que sí! ¡Son Llaneros de Guamuchil! Media Vida me cuesta olvidarte y yo te aseguro que te olvidaré. Has tenido en tus manos mi vida, si la despreciaste yo no sé por qué. Mucho tiempo he esperado el momento de oír de tus labios de tantos veces, la palabra sentida y sincera. Que pudiera cambiar mi quimera, por algo distinto, por algo mejor. Pero es inútil y ha comprendido tus intenciones. Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones. Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho que para olvidar. Que es preciso llorar media vida, o acabar por la tarde y la tarde, pero soy cobarde y prefiero llorar. Música 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 Pero es inútil y ha comprendido tus intenciones. Música Música Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones. Música Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho que para olvidar. Música Es preciso llorar media vida, o acabar por la tarde y la tarde, pero soy cobarde y prefiero llorar. Música Ándale pues, ahí está la media vida. Música Y para qué queremos media vida, la vida entera. Claro que si pueden seguir escuchando los Llaneros de Guamuchil esta tarde. Ándale pues, continuados, claro que si. Hay muchos, muchísimos grupos musicales que van a estar por acá con ustedes esta tarde. Desde luego, el saludo era especial, y para toda nuestra gente que nos visitan por ahí de San Miguel, A todos les saludamos Claro que sí, a toda nuestra gente que está por acá Bien a gusto Y claro que sí, consentida en los llaneros de Huabuchi Esta tarde